Hoy vamos a hablar de educación e historia. ¿Sabes por qué, no? Sí, obvio, porque es el Día del Maestro. Y claro, vamos a hablar de una maestra que hizo un montón por la educación. Y también por los derechos de las mujeres. Pero claro, la llamaban... Loca. Fue escritora, traductora, periodista y precursora del feminismo. En Argentina, Brasil y Uruguay. Pero ¿cuándo nació? Nació en 1819. Tiempos revueltos políticamente en nuestro país post-Revolución de Mayo. Una época donde el acceso de las mujeres a la educación claramente era muy bajo. Y sus derechos también. Pasó su adolescencia entre Montevideo y Brasil. Donde empezó a haber un montón de desigualdad. Y es por eso que comenzó su activismo por la educación. Súper autodidacta. Con solo 14 años ya traducía textos de francés a español. Y en Uruguay armó en una salita una escuela para señoritas. En Brasil conoció a un músico con el que se casó y conoció Cuba y Estados Unidos. Esto le sirvió para conocer diferentes tipos de educación que le sirvieron de inspiración años después. Igual el marido no fue tan viola con ella, ¿no? No, para nada, porque la abandonó con sus hijos y es por eso que ella tuvo que volverse a Buenos Aires. Una vez en Buenos Aires empezó a desarrollar también su papel como periodista. Que ya había empezado en Brasil. Pero en Álbum de Señoritas ella empieza a hablarle a las mujeres sobre literatura, bellas artes, teatro, belleza. Y de esta forma ella empezó a poder marcar todas estas diferencias que existían entre hombres y mujeres. Pero obvio, hablar de estos temas en esa época era un escándalo y por eso la llamaban la loca. Por suerte lo conoció a Sarmiento, que muchas veces la puso en el lugar donde ella realmente se merecía y la apoyaba en todas sus ideas. Este grupo de amigos se encargó de teorizar muchísimo sobre la educación que aún tiene legado hoy por hoy en nuestro país. Además hicieron un gran proyecto. La primera escuela estatal mixta, sí, de hombres y mujeres. Y a partir de ahí Juana se dedicó solamente a la educación. Abrió jardines maternales y además bibliotecas populares porque ella estaba segura y siempre decía que el pueblo tenía que estar educado. Obviamente que durante toda su vida ella siguió haciendo hincapié en lo lejos que estábamos. Las mujeres con respecto a los hombres en derechos, acceso a la educación y todas esas cosas que ya sabemos. Murió a sus 55 años y lamentablemente sin honores y en la pobreza. A pesar de que ella se sentía muy débil y enferma, hasta sus últimos días siguió llevándole la educación a todos los niños y niñas, especialmente de barrios humildes. Después de su muerte se le vinieron algunos homenajes, sobre todo de la mano de Sarmiento que por ejemplo le puso a concursos de lectura su nombre. Sin embargo, el mejor homenaje es tenerlo presente.